Hola a todos, soy Don PJC y esto es For Cry 5, sí señor, y estamos aquí para qué, 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 qué? Pues para recibir las órdenes del médico, por cierto, ahí hay un sitio de gas, el cual nos cargamos, oh yeah, santuario destruido, y ojo, cuidado porque igual, como hemos llegado a otro punto, ¿no? De ese sitio, igual llegamos No sé, y pasamos a otra A otra alucinación, ¿no? Igual sí, igual no, no tengo ni idea Vale, en ese punto tenemos que conseguir Como veis ahí en la parte superior Izquierda Pues lo que viene siendo Vale, 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 aquí, 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 aquí Ahí Aparcaísimo Muy bien, ubicación descubierta Antílope, que lo que necesitamos Ahora mismo son dos pieres intactas de antílope Pues bien, ¿qué pasa? Que no tenemos francotirador Pero tenemos otra cosa mucho Mucho mejor Que es que Dos pedazos de armas que lo flipas, amigo Esta es una Y luego la otra es el arquito Arquito el cual no me convence del todo Y por cierto, no tengo flechas Así que Igual la cambio, ¿no? Vamos a cambiarla No se me da muy bien el arco No me convence tanto Así que vamos a pillar El rifle Claro que sí Vamos a cambiarlo Además tenemos más balas, ¿no? O sea, y matamos también de un tiro ¿Qué cojones? Por pringao Por aquí había otro Aquí está Saquear Genial Que luego me da bastante dinerito Tenemos que pillar las antílopes Así que Vamos a ir a ello, amigos ¿Quién me ve? Vale A ver dónde hay antílopes por aquí Porque no las veo Mira Vale Vale Creo que me la he cargado 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 Saquear lleno Vale Tenemos dos Muy bien Y una piel de oso, amigos De oso Que para ello Habrá que pillar otra vez de nuevo Lo que viene siendo El Que cojo No me lo creo Me han quitado el Me la han quitado en mi cara O sea, no lo he visto Pero me han quitado Lo he escuchado Lo he escuchado Como se han llevado mi Se han llevado mi helicóptero, tío Me cago en todo, chaval Me cago en todo Pues a ver El oso está en el quinto pino Bueno, podemos teletransportarnos Si no me equivoco Pero me cago en panini, tío El oso ¿Dónde cojones está el oso? El oso estaba por esta zona Creo A ver Vamos a ver un momentito Las misiones Seguir Seguir Sigue Consigue una piel intacta De oso negro Vale ¿Y dónde la encuentro, amigos? Porque Que has pillado O sea, este tío es un crack O sea, has pillado Eres un crack, amigo ¿Quieres bajar? No te vayas, ¿eh? Que te tiro el gancho Y te engancho ¿Pero qué está haciendo el loco Este, amigo? Vámonos Vámonos Tenemos oso negro No le he dado ¿Qué cojones? Vamos a por el bisonte, tío Mira, pues Piel de oso negro, amigos Y no solo eso Si no Pero, tío A ver Madre mía ¿Cuánto resistes? Este bisonte ya toca, amigos ¿Qué cojones? Madre mía, chaval ¿Cómo lo he esquivado? ¿Cómo lo he esquivado? Colega ¿Cómo cojones? Lo he esquivado, chaval Iba a hacer la armita, chaval No te queda nada Amigo ¿Qué tal? Llega al laboratorio Vale, ahora vamos al laboratorio, amigos Tú fuiste quien liberó a esa gente de la preciosa Yo fui Vamos a hablar un poquito En el campamento juvenil de Sacred Skies Están cultivando cosas Aparentemente son solo ángeles plantando flores Pues perfecto Tenemos un nuevo sitio Que es un campamento El cual vamos a ir ahora mismo Pero directamente También vamos a hacer Misiones principales Que es lo que estamos haciendo ¿Vale? Ahora mismo es puesto de la secta Que es bastante importante Vamos a ir al mapa un momentín Y lo tenemos aquí a la izquierda El cual podríamos lanzarnos directamente desde aquí En salto aéreo No tenemos mucha munición Tenemos algo de franco Pero de De las balas estas pesadas Que a mí me gusta De la ametralladora Como que no tengo Así que Vamos a tener que ir con cuidado Y con la pistola también Así que Nada Vamos para allá No, no, no Que me he equivocado Que me he equivocado Ahí está Muy bien Vámonos para allá Está a 600 metros Y del tirón, amigos Del tirón No voy a volar tan Picado Porque luego no llego Con esto Está bien Estoy volando bastante picado Podría intentar Volar más plano Más horizontal Para avanzar un poquito más Pero más lento Como veis Así está bastante bien Y me voy a dejar caer Un poquito más rápido Y genial Muy bien Pues Vámonos por aquí Y no Menos mal Que no lo he hecho Como veis Aquí tenemos la radio Pero de la chica Vale No veo más nadie También es que es complicado Ver a alguien Pero bueno A ver si desde ahí Podemos ver algo más Esto va un poquito más lento Porque tiene menos caída No No quería ir directamente Pero espero que no me vean Porque si no me voy a cagar En todo Vale Ahí tenemos a un señor El cual Me puedo Intentar cargar Ahora mismo ¿En serio Lo han visto Tú? Me cago en todo Me han visto Me han visto Me han visto Es que Es que me cago en todo ¿Cómo? ¿Cómo han visto Al nota ese Que me he cargado? Ay señor ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Tengo que hacer algún fail No pasa nada Lo intentaremos hacer Mucho mejor Igual es por el disparo Igual es por el disparo Amigos No lo sé Ahí había uno tío Pero bueno Seguirá estando Para después licuarlo No sé Qué historia Comentan por ahí Mierda Me iba a cargar a ese En un salto Pero al final No ha podido ser Vale A ver cómo me cargo Yo al tío ese Que me lo voy a cargar Os lo digo yo Que me lo voy a cargar Pero cuando mire Para otro lado Porque si no Va a ser complicado A ese tío Si que me lo puedo cargar Si no me equivoco Genial Y ahora es el momento Amigo Rápido 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo Con la puta mala suerte Que tengo Hostia ¿Por qué coño Tengo esa puta mala suerte? Por Dios ¿Por qué coño Tengo mala suerte Que el nota va Y no se queda Donde se tiene que quedar? ¡Uh! Es que me pongo dos nervios Tío A todo el mundo le sale bien Menos a mí tío ¿Por qué? ¿Por qué soy siempre tan fail? En ese sentido Hay algunas veces Que manqueo Sí Eso no pasa nada Pero coño Es que todo el puto rato fail Todo el puto rato fail Todo el puto rato fail Me cago en la leche Me cago en la leche Merche Le dan a saltar Y no me han dado La opción de saltar Estoy dando la Z 80.000 veces Gracias Me cago en todo lo cagable Amigos En todo lo cagable Necesitamos tener un móvil De última generación Luego Necesitamos un reloj Nuevo O de las gafas Que vaya a la juego Con el móvil Y lo que necesitamos son Un bolso nuevo Donde venderlo todo Eso por lo que Necesitamos internet Para escuchar música Pero la televisión Ver películas Tener las noticias Dan nuestra opinión Dispuntir la verdad Y publicar mentiras Y más mentiras Mentiras Otra vez ¿Me han visto? ¿Cómo me han visto Desde aquí? ¿Cómo me han visto Desde aquí? ¿Quién me ha visto? ¿Dónde? ¿Dónde? Joder Es que ok Ok que estén alertados ¿Vale? Ok que estén alertados Pero que me vean No me han podido ver Si me he ido Y no me he cargado al otro Porque digo No vayas a que me vean Me voy a dar garantis Pues me han visto ¿Cómo? Ah No sé Desde el suelo quizás Me habrán visto ¿No? Que el tejado pues No es verde Es transparente realmente ¿No? O sea Es que lo flipo tío Es que lo maldito flipo ¿Qué quieres que te diga? Lo maldito flipo Pero demasiado No Vamos a ver Que no quiero Quiero quedarme aquí Colega Me voy a cargar a todos Desde aquí Ya está Al carajo Con la tontería Amigos A ver A ver ¿Me lo cargo? ¿O qué hacéis? Gracias Tenemos un tirador Exacto Tenemos un tirador Y no me quedan Muchas balas Que digamos Vale Por ahí hay uno Que ha salido ya ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo saben que estoy aquí? Pero ¿Lo veis? Es que Es que no tiene sentido O sea Han ido todos al sitio Donde yo estaba Sin haberme visto O sea Si yo lo que he planeado Era Si me lo voy a cargar Se van a dar cuenta Que hay alguien Que está matándolos Y van a ponerse a buscar No a encontrarme directamente Tío ¿Eso qué cojones es? Es que lo flipo Tío Lo flipo Lo flipo O sea Yo lo flipo Yo lo flipo Tío Pero eh No pasa nada Lo hacemos de nuevo Y ya está ¿En serio? O sea Aprovecho el bugo Ok Sin ningún problema Ah Que ya me has visto Tú por aquí Genial O sea Yo es que no lo entiendo Cómo coño Vienen para acá Sin tener ni puta idea Ese es un puto fallo O sea Es un puto fallo Sin verme Cómo coño Van para allá Tío Deberían estar más atentos Sí Ok Deberían ponerse a buscar Como locos Sí Ok Pero coño Siempre todos al mismo sitio Los cojones Es que es para fliparlo Tío No quería bajar No quería bajar Pero bueno ¿Con quién hablas colega? Ah Espérate Que ese Ese se da cuenta ¿Cómo? ¿Cómo coño Se da cuenta? Es la gran pregunta Que me hago Amigos ¿Qué tal? Más No 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 Está de grabar el árbol, ¿no? Sí. No te vas a mover, ¿no, amigo? Vale, me lo he cargado. Espero que no se vaya de ahí, amigos. Vale, creo que no tengo más bala, ¿o sí? Ya está, eliminado. Ahora quiero ir yo al otro sitio. Pero claro, el problema va a ser que se va a quitar. Madre mía, vaya buf. Bueno, vaya buf, vaya tirono, ¿no? Adiós a las plantitas. Supuestamente. Vale, y a ver... Se ha ido, se ha ido. Gracias, gracias. Lo que yo no sé es por qué esto no lo ha quemado la gente, tío. Eso debería estar quemado todo, pero bueno. En fin. Que pronto nos vamos a enfrentar a Faith. Ya tengo ganitas. La verdad, a ver cómo será. ¿Un puma? Madre mía. Hola. ¿Qué tal? Buen trabajo despejando el campamento. Pero cómo no, ahora tenemos otro problema. Al otro lado del río hay un puma asesino. No es un animal normal. He oído que es uno de esos experimentos fallidos de la secta. Mata a todo el que se acerque. Está tan saturado de gozo que alucinas en cuanto te acercas. Envíe a un equipo a que lo mataran, pero no han vuelto. Seguramente hayan muerto. Y te da igual, ¿no? Genial. Y como estoy mal de la cabeza, pues voy a por el puma, amigos. Genial. Vale, vamos a pillar una cosilla que hay por aquí. Ok. ¿Y esto qué es? No te acepta. Bueno, muy bien. Y por aquí tenemos algo... Interesante, porque no lo parece. Puertas cerradas, puertas cerradas. Y ya está. No tenemos más nada que la vida esta. Y demás. Vale, muy bien. Pues... Pues... Vamos a por el puma, ¿no? Llega donde se encuentra el juez puma. Vale. En cuanto a armas... Vale, tengo balas aquí. O sea, que bien. Está muy lejos, también te digo. Mil y pico es bastante. Así que vamos a irnos de aquí. O sea, aquí. Tengo que ir también al... A este sitio. Así que luego de aquí a lo mejor puedo llegar aquí. Supongo. Vamos a hacer salto. Espérate, antes de nada voy a hacer esto. Y salto aéreo. Y ya está. Todo esto es necesario para continuar el modo historia técnicamente. O sea que... Y además tenemos que ir a lo del médico. Que ya sabéis que en el capítulo anterior nos dejó lo que hemos hecho ahora del puma... Perdón, del oso y del antílope y todo el rollo. Así que... Seguiremos con ello. Muy bien. A ver si llegamos. Que sería lo interesante. Aunque... Esa zona podría ser también interesante para al menos... Ver. Y pillar algún punto importante. ¿No? Digo yo. Sí, aquí. A ver. ¿Este sitio lo tenemos o no lo tenemos? Sí que lo tenemos. Y este sitio que iba a ir también... Pues también lo tenemos. ¿Sabéis qué? Que hago así y salto aéreo otra vez. Claro. Hombre, no. Por favor, si te parece. Y ahora sí que llegamos al sitio. La caída se cierne sobre nosotros. Y la cosecha ha empezado. Pero no hay nada que temer. Le he dado el chip con previa telación. Pero bueno, da igual. Aquí sí que llegamos. Llega donde se encuentra el juez. Puma. Que madre mía. ¿Dónde está? El amigo. Vale. Por aquí arriba no está. Bueno, lo estoy flipando ya, amigos. Verás. Igual debería hacer una cosita con la E, que es esta. ¿Esto qué es? ¿Superviviente Supremo? Voy a pillarlo. Todo esto lo debería haber hecho antes. Vale. Esto me lo voy a tomar. Y esto también debería haberlo creado hace tiempo. Ya no puedo más. Y perfecto. Vale. Y se va, tío. ¿A dónde te vas, amigo? Tengo un poquito de balas. Vamos a ir para allá, entonces. No sé. ¿Dónde estás, amigo? Lol, 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 lol. Se les va la olla, eh. Se les va la olla, amigo. Se les va la olla, amigo. Está, está flancando el amigo. Todo el rato ahí a tope, eh. No le he dado. Y muertísimo. Easi. Piel de Puma 2. Y genial. Me da el doble porque tengo la habilidad, ¿vale? O sea, hablando de habilidad, compañeros. Que tengo que tener aquí un huevo. A ver. 24. He estado yo pensando de tren. Tendré más o menos 20. Pues toma, 24, chaval. Puedo hacerme ya todo. No. No, pero bueno, casi, ¿no? A ver, esto que es fantasma. No me interesa tanto. Esto igual sí. Para un futuro, quizás. Así que vamos a ver todo esto un poquito, ¿no? Por ejemplo, esto. Puedes recargar a punta y cambiar al cohesito a chinas. No me interesa del todo. Armas cuerpo a cuerpo son más robustas. Tampoco me interesa. Devuelve proyectiles. Esto está bien. Lo vamos a pillar ya que nos sobran un poquito de puntos. Esto lo vamos a pillar ya de paso. ¿Por qué no? Y como veis ya me quedan 9. O sea que, ojo al tanto, ojo, cuidado. Maestría con fusil también. ¿O no? Detonador magistral. Ahora necesito un 50% menos de componente para crear explosivos. Creo que está bastante bien dentro de lo que cabe. Y luego por aquí, ¿esto qué es? Grace vuelve más rápido. Todos cuestan 4, pero no me interesa para nada. Y tengo otros 4. 4, por ejemplo, manitas de oro. Podría pillarlo. Tampoco hay nada que me interese. Ahora mismo. Esta está bloqueada. ¿Y esta qué es? Trampa casa. Bobos. Esta sí que no me interesa. Esta puede ser interesante. Eso sí te lo digo. Pero la otra ya me interesa todavía menos. Bueno, pues voy a pillar esta creo, ¿no? Porque esta bolsa corta de distancia me da un poquito igual. Sí, voy a pillar esta mismo. Y me quedo a cero. Pues ya está. Ahora podemos irnos directamente. Por cierto, esto. Vale, tengo el botiquín completo. Perfecto. Pues no tiene que quedar mucho, ¿eh? Para comenzar a cargarnos a Pay. Fijaos que esto todavía nos queda. Y órdenes del médico es lo que hay que hacer ahora. Así que vamos a ello. Y pasamos aquí. Y directamente viajamos. Así que nada. Completaremos la misión. Y supongo que nos darán más puntitos. Tenemos que seguir con esas misiones principales, secundarias. O secundarias principales. Bueno, son principales. Pero son muy secundarias dentro que cabe, ¿no? Como principal no son muy importantes. A ver, lo son para avanzar y tienen sentido, ¿no? De que sean importantes, pero... Y son un poco tostones, ¿verdad? Y he visto alguna queja, pero... Es que son quejas incomprendentes. Pa, 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 pa. ¿Esto qué es, amigos? ¿Esto qué es? Mira qué rápido fuerza ya. Sí, señor. Y el traje que me pillo. 40 engotes de plata, úsalo tal, tal. Ok. Vale, pues aquí es donde está el veterinario. Vale, creía que estaba fumando con el humo ese que veía. O sea, ¿qué dices, colegui? Sí. Bueno, no. Exacto. Hay que asegurarse. Pues nada, misión completada la de órdenes del médico. Y ahora parece que ya ha terminado. Como veis, 600 puntos, lo cual avanza bastante. Agente, y... Lo siento. Necesito todos los ingredientes para poder elaborar otro lote. Seguiré trabajando en la fórmula hasta que tengas todo. ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale, ya, del tirón. Quienes recorren la senda lo hacen porque así lo deciden. ¿Tú estás durmiendo algo? ¿Quién eres tú para detenernos? Yo tampoco. Estos peregrinos buscan la salvación. No vuelvas a interponerte. Me está mirando raro y normal. El cebo de la prueba. Muy bien. Te han bendecido. Ok. Pues vamos a ello. ¿Qué te cuentas? Anoche registré el laboratorio de drogas que está debajo de la fly shop. Del sótano salían todo tipo de ruidos horribles. Creo que ahí tienen encerrados a un montón de ángeles. Vale, pues vamos a pillar esta que es muy rápida. Creo yo. Ah, no. Se refiere a esta. Pues entonces nada. Y por aquí tenemos otra misión. De aquí del amigo que estaba. Creo que le estaba hablando a este tío que a lo mejor es su hijo. Puede ser su hijo porque él perdió a su mujer y su hijo. Así que. Puede ser. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Fini? Era farmacéutico en la ciudad. Parece que ha respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Ahora Fini está con la secta. Nos ayudó a crear el gozo. Parece ser que está en el invernadero Yesod. Antes era un lugar precioso. Hace mucho. Ahora sirve para que Fini cultive su veneno. Solo son campos de esas flores terribles. Estaba pensando que... Si por un casual fueses allí y quemases las flores. Apuesto que Fini volvería a toda leche aterrorizado. Bueno, pues tenemos una misión muy parecida al Far Cry 3 y Far Cry 4 quizás. Que va de quemar plantas. ¿No? Creo que sí. Creo que es bastante parecida. Así que mola. Vamos a ello. Mola, 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 mola. Muy bien. Está bastante lejos. Así que ojo, cuidado porque todo está muy lejos. Por ejemplo, aquí tenemos un campeonato. Sí, un campamento. El cual pues podríamos ir. Podríamos ir. También podríamos. Perdón. Ir a... Clutch Nixon. Que siempre mola. Y luego ya podríamos ver qué hacemos. ¿No? Yo creo que estaría guay. Sí, podríamos hacer esto. Bueno, no, no. Vamos a relajarnos un poco porque toca un poquito de principales. ¿No? Entre comillas. Así que venga. Vamos a hacer... Vamos a hacer la de... La de la de aquí. La del amigo. Del Dr. Charles Litzey. Que llega a la granja. Que está a 400 metros además. O sea que está más o menos cerquita. Y vamos a pillar un helicóptero de todas formas. Así que vamos a ello, amigos. Vamos a ello. Oh, 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 oh. Vamos a vender, por cierto. Que fijaos todo lo que tenemos. Y vender rápido. Pim, pam. Tres mil y pico. Sí, señor. Oh, yeah. Muy bien. Uy, se me ha olvidado comprar. Se me ha olvidado pillar, mejor dicho. El helicóptero. Que me mola bastante este helic... C-c-c-c-c-c-c-c-c-ptero. Muy bien, pues vámonos. Vámonos. No, no, no. Pedazo de helicóptero, por cierto, este. Me mola mucho. No me quejo para nada de los puntos que... De los cinco euros que me gasté realmente. La verdad es que es innecesario. Es lo único. Es lo único que... Eh, me lo he gastado cuando no tenía. Es que cuando no, no sé. No sé porque si no hubiese pillado, lor, lor, me ven. Bueno, pues da igual. Van a pillar ahora. Soy el doctor. Quería recordarte que no debes alterar a Los Ángeles. Si se cabrean, no podrás probar el ciego de prueba. Lo ignorarán y quedarás en manos de una horda rabiosa. Vale, vale, vale. Intentaré no cargármelo. A ver si me puedo cargar a los pringados estos. Y el otro dónde está. Vamos a aparcar, amigo. Vamos a aparcar aquí en la carretera. Lor, 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 que se me va el vehículo. Bueno. A ver, no te muevas de ahí, helicópterito mío. Vale, ¿alguien más? Estoy por hacer algunas fotitos. Y localizar a todos. ¿Alguien más? Yo creo que no. No, yo creo que no. Vale. Y ahora hay que colocarlos aquí. Interactuar. Me voy a dejar, suba el tejado, el cobertizo, ok. ¿Y ahora qué, amigo? Mucha gente, pasa una cosa. Estoy seguro de que añadí adrenocromo a la mezcla, pero el problema es que estoy viendo un frasco entero. Así que quizá no lo haya puesto. No sé cómo afectará eso al resultado. Si aún no has colocado el cebo, puedo reconsiderar nuestro plan. Déjame pensarlo un momento. ¿Qué hago, tío? Arde. ¿Y ya está? O sea, es que no había otra cosa. Es lo que me han dicho. Sí, menos mal. Menos mal, vamos. Uh. Al menos estoy pillando un poquito de animal. Con chile. Y eso siempre viene bien. El aceite este, extraño. Tres piezas intactas de oso. Perfecto. Y yo, pues me cago en todo lo que habla, amigos. Pero venga ya, ¿por qué coño no...? Ah, ya tan lejos no va, ¿no, amigo? Me cago en todo lo que habla, que lo tenía ahí. Tenía que haber disparado, con chile. Bueno, entonces... O sea, con cien dos pieles intactas de mofeta. Y tres pieles intactas de oso pardo. Entonces ya tengo dos. Necesito otro oso. Pero las mofetas, obviamente, estas no pueden ser. Estas no pueden ser. Y yo, pues, qué coraje, tronco. A pillar. Pero bueno, chaval. Y las mofetas... ¿Cómo las pillo? Bueno, poniendo un cebo, por ejemplo, ¿no? Podría poner un cebo. Voy a acarillar a esos pecadores. Te he avistado el objetivo. Vale, perfecto. Ya tengo un oso. Bien. A ver si hay mofetas. ¿Otro oso, tío? No hay oso. Otro oso, tío. Ya está con los ositos, ¿no? Y ahora un lobo, tú. Quiero una maldita mofeta. Muy buena, Pablo. Muy buena. Que ya no tengo más. Genial. No puedo crear... No puedo crear. No puedo... O sea, no puedo... Me cago en todo. A ver, ¿dónde encuentro yo una mofeta aquí, tío? Y ese que con chiles hace ahí, amigo. A ver dónde encuentro una mofeta, colega. Es que no sé dónde hay una mofeta. Vamos a ir al mapa, entonces. A buscar una maldita mofeta, tío. Lo flipo. Vale. Osos hay aquí y todo el rollo. Pero mofetas... ¿Esto qué es? Lubina. Mofetas, tío. Es que lo flipo. Más osos por ahí. Vale. Esto supongo que habrá algo. O igual... No, no lo sé. No lo encuentro, pero bueno. A ver, mira. Esto es un puma. Estupendo. Conejos, conejos. Plantas, escarolas. Un santuario que está muy bien. Pero... Pero me cago en todo. O sea... Me cago en todo lo que hable. Claro, si yo no hubiese vendido las cosas... Eso me pasa por vender las cosas. Otro puma por ahí, tío. Pero mofetas, ¿dónde cojones hay mofetas? Si yo las he visto, pero... El problema es que no las veo ahora mismo. Ese es el problema. Mofetitas. Mofetitas. ¿Dónde estáis? Creo que por aquí hay mofetas. Sí, pero no... Sí, pero no. Pues... Nada, tío. ¿Qué quieres que haga? O sea, si no veo las malditas mofetas... ¿Cómo coño han llegado tantas mofetas ahí? O sea, es que no lo entiendo. A ver, si tuviéramos... Un poquito de suerte. Claro, pero todas estas están contaminadas, tío. Todas estas mofetitas están contaminadas. Es que tampoco valdría. Me cago en todo, gallina. Me cago en todo. Saquear plumas. Mira tú que bien. Pero debería haber aquí alguna mofeta o algo, tío. Es que, como no tengo... Buenísima otra vez, Pablo. Eres un crack. A ver si por aquí encuentro algo. Un mapa, al menos algo es algo. Pero... ¿Esto qué es? Grebol engolado. Pues... Muy bien. Veo el objetivo. ¿El objetivo? ¿Qué objetivo? Ah, tú. Tú me estás viendo a mí. ¿De really? Como me ataques, te mato, chaval. Te conmino. Y como tampoco tengo por aquí para comprar nada... Es que vaya mierda, colega. Vaya mierda. Pero, eh. No pasa nada. Vámonos de aquí, entonces. Porque no podemos hacer nada. Ay, señor. Ojo, 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 ojo. A ver si te revienta, amigo. Vea, a cagar, amigo. A cagar. Uno menos. Vámonos ahí a los mil y pico metros. Ahí está la cárcel. Pero, claro, es que me falta... Bueno, primero que me falta más ojo. Pero pardo, no negro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues que necesito... Las malditas pieles de mofeta. Con una mofeta me basta, realmente. Podría incluso intentar comprarla. Aunque no sé dónde la podría comprar. Realmente. Pero, bueno. Porque, a ver. Una cosita. Aquí a la izquierda... Tenemos un cómic y no tenemos más nada. Es que no... Oso negro. Por aquí no habrá ningún oso de estos... Pues no sé, tío. Me tocará irme de aquí o algo. O con el tiempo encontrarlo. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Lo cagable. Pero bueno. Me voy a explotar, hombre. Bajamos, bajamos. ¿Quién me ve, tío? Vale, no. Es que estoy... Personaje de la secta muerto. Genial. Mira tú por dónde. Ahí sí que estamos dando. Bien. 5, 16. Algo es algo más. 100. No está mal. Por hacer estas tontas. Y... ¿Y ahora qué hacemos? Es la gran pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Es que aquí no hay opciones de... A ver. A lo mejor por aquí tenemos algunas opciones. No personalizar personaje. Esto tampoco. Mochila. Tampoco. Mochila. Lo que yo quiero es esto, tío. Ubicación en tiendas o animales muertos. O sea... Vale. Vale. Ok. O sea, si nos cargamos animales también tendremos cebo. Así que, perfecto. Bien. Entonces, el objetivo ahora prioritario sería pillar el oso. O incluso irnos aquí ya de paso. Oso negro americano. Oso negro americano. Oso negro americano. Vale. Más osos, tío. Necesito un oso pardo, si no me equivoco, ¿no? Por aquí hay osos. Oso negro americano, tío. Pero... Pero que tiene que haber osos normales y corrientes. Esto que es un lobo gris, vale. Aquí hay otro oso negro americano. Y oso negro americano. No entiendo. Igual están más al norte, tío. Los ositos. Pero no veo más. No veo nada más, gente. Pues con algo de suerte será, tío. Porque, a ver, otro oso negro americano, tío. Todo lleno de osos negros americanos, colega. O sea, es que no... Vale. Vale, pues vamos a viajar. Vamos a viajar. Y vamos a ver si podemos comprar algo, ¿vale? Y con el dinero, al menos, pues yo que sé. Poder pillar tanto las mofetas como lo otro. Pero creo yo que no. Ojalá nos dejen comprar. Ojo, ojo. Porque hemos llegado con el vehículo, ¿eh? Eso mola. O sea, eso mola, ¿eh? Llegar con el vehículo... ¡Ey! Más uno. Más uno que se lleva. Ok, pues... Vamos a ver qué podemos comprar. Objetos. ¿Esto qué es? Mapa de mecheros. Esto lo voy a comprar ya. Que es obligado. Y... ¿Cuánto cuesta esto? 200 solo. Me lo pillo. Ah, no, no puedo porque ya lo tengo, ¿no? Y 250 a la vida, amigos. Vale. Ropa, munición, armas... No. Reponer munición me cuesta 300. Venga, por fin. Total. Vale, pues está claro que no... Libera el puesto de ase... Me cago en todo, tío. ¿Te apartas? O sea, que voy a tener que pillar la mierda del oso asqueroso. El oso asqueroso. Vale, pues nada. Vámonos a la secta de nuevo y sin más. Sí, bueno, vamos en helicóptero, ¿no? Total. Sí, es igual de rápido que volando sin más. Pues qué coraje, tío. Qué coraje, hombre. Podría intentar cargarme todo eso, todo el... ¿Cómo se llama? Todo el puesto con el helicóptero. Pero mejor no. Es más, yo me bajo aquí, amigos. ¡Adiós! Y el helicóptero se fue también. Vale, a ver qué tenemos por aquí, amigos. Vale, mi pregunta ahora mismo es... ¿Yo puedo hacer esto? Sí, puedo. Vale, por un lado eso está inutilizado. ¿Cómo? ¿En serio se han dado cuenta? ¿Cómo cojones se han dado cuenta, tío? Ah, vale, que había un nota ahí arriba. Ok, fallo, amigo. Conchile con tanto arbusto, amigo. Poquito a poco. Ese no me podía ver. Me voy a seguir yendo. Porque esto yo me lo conozco. Y como veis, me lo conozco bastante bien. A ese no le puedo dar, ¿no? Creo que no. A ese sí. No veo más nadie. Ese es que es un malito de esos. Un enfermo. Un enfermito. Y ya está, ¿no? Todavía no, ¿eh? Ojo al dato. Ojo, cuidado que todavía esto no ha acabado. Hombre, pues supongo que quedarán más enfermitos. Porque si no, no lo entiendo. Si no, me estarían buscando como locos. Así que tiene que estar por aquí, dentro. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ojo, cuidado, ¿eh? Porque aquí nos ven. Y a la mierda el todo. Por aquí no se puede abrir. Aquí hay uno. Uno que está en el quinto pino. Porque, madre, madre mía, tú. ¿Dónde cojones se ha ido el nota ese? Creo que es el único que queda, ¿eh? Sí, es que aquí no hay más nadie. Exacto, aquí no hay más nadie. Pues, lo explico. Había una puerta por aquí. Era esta, ¿no? Bloqueado. Requiere una tarjeta, amigos. Bueno, pues habrá que ir. Por cierto, ahí tenemos... Algo importante. Mira ese a dónde se ha ido, chaval. ¿Hacia dónde te has ido, campeón? ¿Qué te apuesta que el nota este va y me vea, amigos? Muerto. Pues me lo he cargado, tú. O sea... ¿Qué cojones queda? O sea, que quedará alguien en esa puerta. Claro, y por eso no me... No me te... Vale, tío. El maldito helicóptero, chaval. Que me ha asustado, digo. Ostras, que me pillan. Vale, pues tenemos que pillar entonces una tarjeta. La cual supongo que estará por aquí, ¿no? O sea, digo yo. Saquear lleno. Vale, pues vamos a investigar esto. Lol, mira dónde está el pringao. Ya está. O sea, cómo me lo fumo yo también, ¿eh? Iba ahí a su rollo el nota, tan tranquilo. No lo encontraba. No lo encontraba, madre mía. Pero bueno. Pues nada, otro nuevo... Ojo, ojo, porque esto tiene pinta de... Nada, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues yo lo que quiero saber ahora... Es esto. Los animales huyen espantados desde que aparecieron. Pues perfecto. Sí, señor. A tope. Civil rescatado encima y todo. O sea... Hola. Vale, vamos a hablar con esta chica. Ok, señorita... Oh, señorita Mabel. Esta tiene que estar muy interesante por el puma. Piches. Vale, o sea, Piches ha escapado. Creo yo. Vale, pues el próximo capítulo iremos a por Piches. Nueva mascotilla. Y también haremos la misión esa si acaso o al menos nos enteraremos. Y estoy buscando las llaves. Así que voy a buscar las llaves también. Un saludo. Y hasta más de... Adiós.